Cerca de la venta del avión presidencial, si nos podrían dar un poquito más de los detalles y también cuál fue la pérdida económica, si se sufrió y si ahorita se encuentra el avión en tierras mexicanas o ya les abandonaron. Bueno, pérdida económica no hay ninguno. Como todo bien, pues es sujeto de apreciación y para poder enajenar un bien, pues se tiene que solicitar un avalúo. En todo caso, se practicarán los avalúos. Estará aquí seguramente ya la semana próxima el secretario de Hacienda y el director general de Banobras, que son quienes conocen a detalle la operación, quienes condujeron, como debe de ser en términos de ley, el proceso de venta y ellos ya aclararán no solo sus dudas, sino darán puntualmente los detalles de la operación.